buenas tardes o buenos días o buenas noches no sé cuando están viendo este vídeo este es mi cuarto intento en hacer este vídeo espero que aprecien ese pequeño esfuerzo especialmente porque terminé un turno de emergencia durante toda la noche pero gracias a dios no estuvo re ocupado así que los pacientes también básicamente este un vídeo rápido para decir mis síntomas de la vacuna me puse la segunda dosis de la vacuna de pfizer y quería explicar mis síntomas síntomas de algunos colegas y también síntomas que uno debería esperar basado en los estudios que están publicados en el internet acá disfruten un pequeño vídeo del día que me puse la vacuna back to working in the ED de nuevo a trabajar en la emergencia acabo de recibir mis scrubs i will put them on and that's it back to the cobit era just got my second dose vaccine mi segunda dosis de la vacuna espero que hayan disfrutado eso y acá está básicamente la foto de cuando puse la vacuna que obviamente ese día sentí las ganas de ponerme la remera de superman eso básicamente es mis síntomas mi experiencia fue bastante dolor obviamente en el hombro pero no me previno de ninguna actividad pude hacer todas las actividades normalmente y si en la noche tuve un poco de dolor de cabeza especialmente en el lado derecho que duró como tres horas pero después se fue y pude dormir sin problema en el caso de algunos colegas mío si noté que ellos tenían fiebre capaz dolor de la coyuntura de los músculos dolor de cabeza y solo uno escuché que tuvo diarrea vómitos y se tuvo que ir a la casa pero nada loco todo duró unas cuantas horas y uno o dos días máximo y ahora les voy a mostrar qué le voy a decir ahora básicamente los síntomas que uno debería esperar basado en los estudios que acá en la en su mano izquierda voy a poner los el título donde saqué la información fue un papel que se publicó en el new england journal of medicine en una revista científica y acá está la información básicamente lo que se ve ahí son los gráficos de información y las citaciones las referencias donde saqué la información y acá le voy a mostrar lo que deberían esperar estos son los que la gente reportó la gente entre 16 a 55 años reportaron fatiga que sería no fatigado de falta aire como en algunos otros países pero fatiga bien cansado dolor generalizado 59 por ciento de la gente reportó eso dolor de cabeza reportado por 52 por ciento de la gente y también en la gente mayor de 55 años reportaron 51 por ciento fatiga y 39 por ciento dolor de cabeza y en cuanto a síntomas locales básicamente del si había hinchazón dolor de donde le inyectaron la vacuna la mayoría de la gente reportó síntomas moderados y leves leves siendo que no interfiere con ninguna actividad y moderado que interfiere con alguna actividad y poca gente reportó síntomas severos que significa que básicamente el dolor es tan severo que no pueden hacer una actividad como abrir puertas tomar algo o manejar y grado 4 que se vio muy poco era que realmente tuvieron que ir a la emergencia porque el dolor era tan severo o le tuvo que estar hospitalado por el dolor pero trabajando en la emergencia no vi ninguno de esos casos y básicamente eso es lo que muestra los estudios así que si se van a poner la vacuna estoy de acuerdo pónganse la vacuna para prevenir el coronavirus y si hay gente que le dan coronavirus aunque se han vacunado así como el flu la gente se pone en la vacuna del flu y dicen que igual me dio el flu no todo no es 100% pero si si les da el coronavirus la vacuna si en teoría va a prevenir los síntomas más severos y van a ser más así que espero que hayan disfrutado este vídeo déjenme saber en los comentarios si ustedes han puesto la cuna algunos síntomas y si no están suscríbidos al canal suscríbanse compartanlo y darle like muchas gracias manténgase saludable